le he echado ahí una poquita de agua al ganar para que se refresquen esto es muy bueno, que se refresquen está por ahí todo, el que quiere tomar solo toma y el que se quiere tirar por ahí se tira allí hay tres o cuatro, los otros están ahí rebocándose aquí viene otro al lado mío, ya se va por debajo qué macho más bonito es ese, mira, se notan hasta los andares los machos y ese otro también macho mira qué bonito, mira qué macho más bonito también es ese bueno, ahí están rebocándose y luego a llamar para echarle un caramelino pero es caramelo de otra manera, yo le he hecho varios caramelos de varias clases yo sé lo que le gustan los perdiones y lo que no le gustan lo voy a llamar que venga para acá, a echarle un caramelino como definan todo, vamos las gallinitas vamos que le grita vamos chicos, deja la gallina bueno, deja la perdí los animales no son tontos, eh el servidito cada vez que le deis el servidito hay que darle el caramelito vamos el rico caramelo vamos mira, el otro no quiere venir, el otro se está ahí rebocando, si no quiere venir estarás harto de comer mira el caramelo que le he hecho, señores mira estos son caramelos de otra clase a los perdigones hay que cambiarle el pienso golosinas que se llaman paellos esto es el pienso de los canarios, se los beben mira los animales se hartan de tanto pienso a los animales les gusta cambiar el menú vamos vamos chicos come tú también ahí, valiente toma, toma margari toma margari ahora te impaga tanto que requea vamos, vamos, venga no seas malino se han dado un buen bañito de tierra mira aquel como está allí aquel como está allí que no sé quién hay venir allí está rebocando mídelo están bien comidos pero la golosina la golosina le gusta mucho el desperdicio, eh toda la golosina que se le eche es poco aquí hay perdigones de dos camadas pero voy a decir yo una corra vamos, vamos a rico caramelo voy a decir yo una corra si la primera camada es mansa la tienes ya acostumbrada a que se venga aquí por la segunda camada se hermanan con los otros vienen los primeros los segundos también vienen y se hagan todos manso vamos, vamos chicos, comí ahí caramelino bueno, tomala y todo venga ya venga comela y ya todo bueno, veis otra golosnita aquí no he traído unas olmigas pena que bien algunas olmigas se las camino que he perdido más bonita mamansina ahora el campeón el campeón está ahí, eh mira cómo se comen chico los caramelinos mira chico es muy golosru chico es muy golosru y que no le pegue ningún perdigón dad de cuenta que le he oído hasta los perdigones hasta los chiquineros por no molestar chico que eres muy golosritu, eh chico chico que eres muy golosritu, eh y es que sigue ahora, ahora, ahora viene el que se ha repulcado ahora vienes tú pues ya para ti no hay nada es que el que se ha repulcado ahora, ahora viene ahí a comer es que sigue bueno, señores ya se va el ganado ya se va todo cada uno para su sitio allí se van a revolcar más otro, otro para allí otro para allí ya se van para allá más ahí está la margarie aquí está chico y la margarie margarie valiente no me he harto de grabar los perdigones bueno, señores me despido